Lo primero que yo quiero que ustedes firmen, uno, dos, tres, cuatro, cinco patrulleros, ¿no? Estamos en riesgo de, como se dice, que están robando por todos lados. ¿Qué hacen seis patrulleros acá? ¿Qué hacen seis patrulleros? ¿Por qué no van a ver la gente que están robando? Están todos acá. ¿Qué tienen miedo que le hagamos al lugar? ¿Qué tienen miedo? ¿Qué tienen miedo? Nunca apareció el dueño. El supuesto dueño era un tetaferro. Acá nunca hubo mesa. En todos lados se prende una velita de parafina dentro de un frasco. Acá llenaban con alcohol el frasco y lo prendían fuego. Vino la mesera, prendió con un bidón de cinco litros de alcohol. Al llenar el tacho se prendió fuego y se le revoleaban a mi hija. Salieron a decir que mi hija estaba en el fondo. Cuando mi hija se prendió fuego en la segunda mesa de acá. y la dejaron dos horas tirada porque los chicos que más o menos estaban bien pudieron salir. Esto no tendría que estar habilitado porque no tiene salida de emergencia. ¿Ustedes ven lo que es la puerta? ¿Cuánto mide la puerta? Si esa puerta hubiese estado cerrada, ¿cuántos se morían?